Bienvenidos a mi canal, yo soy Lili Rostrán y en esta ocasión les traigo un tag de El Miedo, así de que vamos a comenzar. Primera pregunta, ¿cuál es tu película de terror favorita? Creo que Annabelle. Sí, Annabelle. ¿Cuál ha sido tu peor pesadilla? He tenido dos pesadillas de las cuales no sé exactamente si son llamadas pesadillas, pero fueron una mezcla entre parálisis del sueño y algo que me pasó, como me asustaron, entonces como algo de fantasma, así de que es una mezcla de los dos. ¿Crees en los fantasmas? Sí, por supuesto que sí. ¿A qué le temes? Sé que hay que temerle mucho a los vivos, porque ellos sí te pueden hacer mucho daño en el aspecto físico, pero le tengo mucho miedo a las cosas que son inexplicables, cosas que pasan y que realmente no tienen ninguna explicación lógica, así que a eso le tengo mucho miedo. ¿Crees en lo sobrenatural? Sí. ¿Cuál ha sido tu peor trauma con una película de terror? Soñarla. O sea, es como que la estoy viendo y automáticamente la estoy soñando en la noche y eso me pasó mucho con lo que era... Ya recordé era el conjuro, o sea, lo tuve que ver en la tarde porque realmente no puedo ver películas sola, siempre sueño, entonces la miré en la tarde y yo dije, va, está todo bien en la noche y no señores, soñé en la noche, así que no, 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 no me gusta. ¿Te gustan los creepypastas? ¿Cuál es tu favorito? Los creepypastas son como historias o relatos bastante cortos, en Facebook tengo una donde creo que se llama un ultratumba o cosas así, también había una sección de, que ya no estoy viendo por cierto, que había una sección como de imágenes que contaban una historia y eso, me gustan, sí, sí me gustan, es que me gusta el miedo pero no estarlo viendo sola, así que pero sí, sí, sí me gustan. ¿Crees en la mala suerte? Sí, me han pasado tantas cosas en un mismo, en un periodo de tiempo bastante corto que tengo un amigo que me dijo, mira hija, anda, hacerte una limpia porque realmente tenés tan mala suerte que todo estaba teniendo súper, hiper, mega mal y la verdad es que yo dije, esto es sal, esto es sal, pero como una católica que soy, no puedo hacerme lo que es una limpia, está en contra de mi creencia, Así que, simple y sencillamente estoy pidiéndole a Dios para que se me quite esa mala suerte. ¿Qué leyenda urbana te ha dado más miedo? En Nicaragua nosotros tenemos lo que son las leyendas de las leyendas antiguas que son como la carreta en agua, el hombre sin cabeza, la mona, no sé si en sus países también es así, pero en mi país así lo es, entonces creo yo que la leyenda que más, 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 más me ha dado miedo es de chiquita, porque ya ahora ya no, no son leyendas, pero es lo de la carreta en agua. Porque nosotros vivimos, bueno, nosotros tenemos familiares en un lugar que se llama La Paz Centro, entonces en La Paz Centro había un lugar donde había unas intersecciones y nos decían que la carreta en agua no podía pasar, en lo que las intersecciones hacían una cruz, chaval, los locos que son. Pero el punto es de que había una parte que no había una cruz, entonces decían que ahí pasaba porque ya podía pasar por ahí y nosotros no la creíamos y había un miedo súper, súper, súper a esa leyenda. ¿Prefieres vampiro o prefieres hombres lobo? Si lo dicen por crepúsculo, esto está gastado, porque también salieron un montón de cosas más. Vampiro. ¿Entrarías a una casa embrujada siempre y cuando haya gente conmigo? Sí, no hay ningún problema, yo me apunto, pero solano. ¿Alguna vez has tenido una experiencia paranormal? Sí, varias veces. ¿Cuál fue tu primer miedo? Primero, 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 porque estamos hablando de cosas paranormales. Creo que a las leyendas, creo que esos son uno de los primeros miedos que toda persona de niños tiene. Si fueras un asesino en una película de terror, ¿cómo matarías a tus víctimas? No mataría. Bueno, pero si fueras un asesino, ¿cómo las mataría? No, esa está fea, esa pregunta no me gusta. Yo no tendría ninguna necesidad de matar, soy alguien que no creo poder matar. Y menos en una película de terror. Pero soy actor. Bueno, si fuera una actriz asesina. No sé, las mujeres somos más sutiles en esas cosas, creo yo. Así que esto fue todo por el video de hoy. Si les gustó, ya saben, no olviden suscribirse, compartir, si no lo han hecho. Y pues yo los espero en otro video. Bye. Bye.